Yo soy Derli Jové López de Villaboa, hoy médico cirujano, gracias a la beca de Itaipú, cursé la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción. Quiero decirle a todos los jóvenes paraguayos que crean en sus sueños y que luchen por convertirlos en realidad, que se postulen a la beca Itaipú para que a través de ella puedan hacer realidad sus sueños. ¡Suscríbete al canal!